El presidente mexicano Felipe Calderón, el saliente presidente, califica de privilegio indescriptible haber trabajado por México en horas dramáticas de dificultad. Palabras textuales del presidente Calderón, referirse a la ola de la violencia por la que atraviesa ese país. Calderón dijo textualmente, trabajar por México es un privilegio sin igual y hacerlo en las horas dramáticas de dificultad que nos ha tocado vivir es indescriptible. Esto lo expresó el presidente en el acto conmemorativo de los 202 años del aniversario de la independencia mexicana. Allí mismo Calderón añadió, más allá de nuestros hierros y nuestros aciertos, ha estado presente siempre en nuestra acción la premiante conciencia de hacer y decidir lo que sea mejor para México. Recordemos que su sucesor, Enrique Peña Nieto, asume el poder el primero de diciembre.